Hola amigos, estábamos con Calita en una tienda y nos encontramos con estos maceteros o jardineras de madera que están súper lindos pero bastante fuera de nuestro presupuesto, así que voy a intentar hacerlos yo mismo. Usaré tablas de pino cepillado de 1x8, 1x6 y listones de 1x2. El cuerpo del macetero es básicamente un pequeño cajón rectangular que hago con las tablas de 1x6 como paredes y la de 1x8 como fondo, para unir uso cola y tornillos que después quedan ocultos al instalar las patas. Cada pata es un par de listones con un corte diagonal en uno de sus extremos para estilizarlos y que van unidos entre sí de esta forma. Para hacerlo más rápido uso un pegamento instantáneo pero también se puede hacer con cola y prensar hasta que seque. Ahora instalo las patas en cada esquina usando cola y refuerzo con tornillos por el interior para que no queden a la vista. Finalmente lijo bien y listo, quedaron muy bonitos y el costo en materiales fue de unos 3200 pesos cada uno. Y aunque pienso que el motivo para hacer cosas uno mismo no debe ser solo ahorrarse dinero, si podemos conseguir eso también mucho mejor. Como siempre si te gustó no olvides darle like y sígueme para más proyectos, consejos, tips y trucos de carpintería. Gracias.